Bajo el sol que tú simulabas, pero todo me salió al revés Te confieso que fue para bien de los dos Que todo pasara, porque no soy de andar amando Así porque sí, te diría que fue para bien de los dos Que esto se terminara, porque yo estaba al punto justo De enamorarme de ti Sol negro, que pena, mi pena, no alumbras ni quemas Sol negro, y yo que buscaba tus rayos, tan solo encontré tu fracaso Adelante, que otro tonto pondrá como yo a tu merced Hasta el último aliento Dime Me fallaste por nada Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés Y no sé qué sería de mí si de nuevo Cayerá en tu tampa, porque no soy de andar amando Así porque sí, te confieso que fue para bien de los dos Que esto se terminara, porque yo estaba al punto justo De enamorarme de ti Sol negro, que pena, mi pena, no alumbras ni quemas Sol negro, y yo que buscaba tus rayos, tan solo encontré tu fracaso Adelante, que otro tonto pondrá como yo a tu merced Adelante, que otro tonto pondrá como yo a tu merced Hasta el último aliento Sol negro, que pena, mi pena, no alumbras ni quemas Sol negro, y yo que buscaba tus rayos, tan solo encontré tu fracaso